Estos son algunos de los términos más comunes que se utilizan al hablar de elecciones en Estados Unidos. Asamblea Pública o Town Hall Meeting se trata de un espacio para que los candidatos a cargos públicos respondan preguntas. Un moderador se encarga de que los candidatos sigan las reglas acordadas y el público hace las preguntas. La boleta de votación provisional es utilizada cuando hay dudas sobre la identidad del votante o su facultad para votar en ese distrito electoral. Es contada sólo cuando la información del votante es confirmada. Boleta de voto ausente es presentada por un votante que no puede asistir al centro de votación el día de las elecciones. Usualmente son presentadas por estadounidenses que viven en el extranjero, sirven en las fuerzas armadas, están de viaje, asisten a la escuela en un estado diferente a de su residencia. Caucus o Asamblea de Partido es una asamblea de miembros del partido en la que se toman decisiones. Son reuniones a nivel estatal que se realizan en años en los que se celebran elecciones presidenciales. Los miembros de un partido eligen a un candidato al que apoyará o eligen a los miembros de un comité de nominación estatal. Colegio electoral es el proceso que los estadounidenses utilizan para elegir al presidente y vicepresidente. El número de los electores que reciba un estado es igual al número de senadores y miembros de la cámara de representantes de ese estado. Juicio político. Eso es el proceso para destituir a un funcionario gubernamental de alto nivel como el presidente, vicepresidente, juez federal, miembro de la cámara de representantes o senador. A nivel federal la casa de representantes investiga y presenta los cargos para un juicio político. Algunos estados y ciudades realizan juicios políticos para retirar de su cargo a los funcionarios. Otros estados permiten que los funcionarios sean removidos a través de una elección de destitución. Si te gustaría conocer más sobre el proceso electoral de Estados Unidos visita la página web usa.gov en español.